hola hola muy buenas a todos bien vamos a continuar con el proceso de texturizado en soft and bender muy básico de este personaje de este running que está por acá ahora mismo está despojado con sus cosas si no había un vídeo anterior hicimos texturizamos por así decirlo agregamos texturas de cabello de piel y bueno falta bastante por hacer así que vamos a continuar con texturizado lo que es el cabello y fíjense acá lo que es la simetría no me está ayudando voy a desactivar momentáneamente la simetría y vamos a borrar con fíjense acá la esfera negra le está indicando porque están pintando con color negro en una máscara de capa la máscara de capa solamente maneja colores blanco y negro y obviamente grises y demás vean de que no es completamente simétrico de un lado y del otro entonces hay que en este caso en este personaje tengo que trabajarlo más tranquilo o sea no no puedo irme con la simetría y listo y bien esto que les comentaba también esa mancha que ustedes ven colorada es la oclusión ambiental sí que se generó por tener un mapa encima porque en un modelo encima entonces vamos a la parte de assets y voy a ir aparte de gero otra vez y high lines hay varios acá y ahora se ve activa la simetría y el tamaño con control clic derecho chiquito y vamos a comenzar a quitar ahora tal vez no sólo también debería hacerlo hacia el otro lado porque la verdad que se genera ese color como feo vamos a empezar a agregar acá como línea de cabello acá tal vez estaríamos pasando entre uno y el otro desde el que bastante feo esto bastante feo a mí no me agrada en absoluto si esto que sea completamente sincero si empezamos a empujar hacia esa tal vez podría ser estoy trabajando en la solución muy baja también por ahí eso no ayuda vamos a ahora estoy pintando pelos o un poquito el flow no tengo que hacer tantas tantas pasadas y tal vez para ayudarme con esto no no lo puedo quisiera darle hate pero no puedo entonces vamos a ir generando pequeños cabellitos para cada tiempo trabajando en simetría pero recuerden que no era completamente simétrico según bien no aunque estaba viendo la configuración del pen sí y fíjense que acá tengo dos gotitas sin dos gotitas que en teoría está activado en la presión no fíjense que no hay mucha variación este es uno súper suave y ahí súper suave y súper y fíjense que casi no varía digamos lo que es un flow en 6 12.000 y 6 está en cero está activado el pen preso tal vez debería cambiar el modo de presión ya lo solucioné tengo una tableta de cubión y tuve que abrir fíjense que ahora aparece el alt tuve que abrir y cerrar en la aplicación de cubión no abrir y cerrar sino habilitar y de sanitar windows 5 pero ahora me aparece este pequeño el alto ahora vamos a habilitar el windows 5 sanito y no está tomando lo habilitó pero aparece el alt igual me molestará ahí pero bueno se puede decir que ya puedo controlar la presión piense que no perdonen eso tal vez alguien decirle y si no bueno y si no bueno vamos a borrar todas estas pruebas que hice sorry salvando, guardando ahora salvando otra vez a pasar here here lanes la red y ahora me tomo clic derecho control y clic derecho del aire luego en cuestión acostumbrados a esa palabrita que aparece ahí y una de windows esto es el setting ni siquiera está super alto digamos está en 1024 no sé qué onda assets material high warriors of the media appears to be corrupted, cannot read no sé qué onda o sea todos los temas no es buenísimo yo le voy a contar algo vamos a hacer lo siguiente se pueden copiar sin una máscara capa usted la pueden copiar y pegar en cualquier otro material yo ahora me causa ese error y poderse poder avanzar voy a crear una film ayer acá voy a copiar la máscara capa copy 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 mask vamos a ver ahora era una black mask creo al black mask y esto copy mask paste into mask bien ok y vamos a ver si me sigue generando ese error porque por lo visto no, por lo visto ahí funciona por algún motivo me dice que ese material estaba corrompido y es lo que me estaba causando eso que lea y lea y lea todo el tiempo entonces lo que hice fue crear un nuevo material estoy pintando, tengo que pintar la paint layer pero fíjense que entonces generando el windows sync me está generando problemas mal voy a guardar y vuelvo bien estamos de vuelta ya sé que es lo que está causando problemas por lo visto por algún motivo la presión sin dinámica de la tablet me está generando problemas acá en el susto en 20 ponga mañana pasado voy a buscar acá un pincel de hair para continuar en lines vamos a y simplemente voy a desactivar el control por el pen por algún motivo ahí eso es lo que se piensa que estoy pintando tranquilamente y no pasa absolutamente nada una lástima la verdad pero bueno, es lo que hay cosas de programas así que la idea es continuar con ese acabado ahí en esa parte vamos a agregar pelitos por acá voy a agregar un poco el flow porque no veo nada de lo que estoy haciendo obviamente la resolución no ayuda, si se lo voy a subir a 2.48 esto va a procesar un ratito el tema es que tengan en cuenta que sube a 2.48 las texturas 5 texturas no es solamente una o sea pero a veces acá ya se ven mucho más los pelitos se ven mucho más los poros de todo el personaje si tiene una placa de video y suficiente de memoria RAM como para hacer esto ahí está lo super genial vamos a tratar de algunas partes ahí ablandar esto tengo unos clic casos que metí pasos a borrador también con el borrador tengo que metí un clic ahí rechota voy a desactivar la simetría voy a borrar los partecitos el borrador funciona como si estuviéramos pintando con borra ni es blanco ni negro simplemente borra la información que está sea el color que sea sea blanco o el valor que sea en realidad sea blanco o negro vamos a dejarlo así momentáneamente no os quiero aburrir quiero pasar a otra cosa lo que sí voy a hacer es copy copy y copy más y como pegarlo acá este más y viense que cuando yo activo esto se va a activar ahí y bueno va a realizar ahora porque no tengo a los 48 yo la voy a bajar nomás vamos a bajar esto a mi 24 queremos que procese recuerden que son fíjense todas estas texturas pasamos por el derecho son 5 esto para que uso esto es como para mostrarlo ya que lo cree desactivo todos los canales le pongo el de grande hate y puedo darle un poco de altura de hecho de una manera si queremos lograr esto como ésta no tenía el canal de altura está ahí está ustedes pueden crear un grupo para la carpeta vamos a ponerlo esto y veis esto va a ser hate y esto va a ser color así como está la distancia aunque que termine procesar toda esa movida estoy en paz true que pase a través pero lo que voy a hacer acá es crear una black mask y este contenido copi más se lo pegamos acá parte mucho más y esta máscara podemos presionar shift y la deshabilitamos de hecho la podemos eliminar ¿qué pasa ahora? nosotros vamos a pintar acá es más yo la voy a eliminar delete mask, remove mask y remove mask y no la estoy viendo entonces que tenemos el color de cabello esa información que es un está en una instancia y una información de hate que no tenemos originalmente la metimos dentro de una carpeta y acá en paint vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo si de hecho puedo borrar todos estos efectos que están acá y tenemos este efecto de hate muy pobre ¿no? como para... estoy haciendo pequeños clics como para desenfocar esa parte al generar el efecto... controlar la mascarada, perdona tos que me abandone es súper oscuro igual, súper 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 oscuro tal vez renderizado se vería mejor vamos a meter un render por acá a ver si lo puedo habilitar, ahí está vamos a meter un render a ver si se ve bien, si, súper esta parte está muy mala, muy mala es como que el hair base se corrió por completo esto está muy feo muy 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 feo se puede cambiar digamos el modelo y mover estas cosas y obviamente se puede ir a zbrush arreglar esto y después volver a editarlo qué es lo que me está jodiendo acá realmente es la oclusión ambiental y la voy a arreglar la voy a arreglar porque me molesta porque es la opción ambiental si no fíjense que estaría bien la raíz el nacimiento del pelo estaría bien pero es la que está matando vamos a pasar lo siguiente que son los ojos controlante y clic los assets yo creo que no me traje los ojos ellos no nos vamos a traer los ojos segundo y los traigo bien acá tenemos los ojos en este set de texturas y los ojos son muy particulares en este caso voy a traerme y esto que está por acá voy a decirle que es una textura y el proyecto fíjense que genera con un número uno si eso es algo que está haciendo referencia al udim 1 esa información no sé si se lo trae en el jpg como metanata yo lo que hice fue abrir el foto pi para evitar problemas o tal vez control se estos son problemas no vamos a ver acá ellas fíjense que ellas tengo solamente una textura una si no tengo otra textura para los ojos no hay más entonces esa información no está faltando vamos a esto voy a eliminarla hoy ya sé que me va a funcionar voy a traerme la que dice ellas vamos a ver si se herida ese número y si no voy a tener que hacerlo como dice ellos bien fíjense que también el nombre ya no ha herido el número bien entonces no creo que usted les pase pero si me llega a pasar y bueno por lo visto cambiando el nombre se rompe esa referencia fill layer para lo que es los ojos voy a sacar esto y aparte de ojos vamos a activar todo y simplemente quiero con ahora cuando te vamos a darse cuenta que lo que pasa se aplica la misma textura exactamente la misma está aplicando a ésta si esta es la capa de ojos que necesito que sea esto que esté allá si me explico esto que usted también no es una sombra nada más no es la pupila desde los ojos no tienen todos estos detalles que sí está el tema que acá hay geometría sí y esta textura no debería estar y esta textura no va entonces lo que es el fin de ayer vamos a ellos y vamos a decirle que solamente se aplica en la mil uno tenemos que ir de no al campo fíjense que con una textura blanda lo que es esto vamos a crear un canal de opacidad acá o para city activarlo y vamos a bajar la opacidad obviamente nos quedamos sin ojos queda re feo pero acá le vamos a decir que solamente esté en la luz nos quedó en la luz pero de que algo empieza a emerger y si nosotros miramos este de esta textura estos ojos son super blanco verán de que los ojos realmente están ahí están del lado de atrás están del lado de atrás los ojos se ven hay geometría pero acá no hay nada y vamos a renderizar esto a ver cómo se ve se ve exactamente igual si bien yo tengo una capa de transparencia no está tomando esto vamos a dar entonces lo que hicimos los alumnos por los alumnos porque este problema de los ojos lo tuve con todos si este color no debería ir acá en mujer de metal esta fila ya nosotros vamos a hacer estampar acá la textura de ojos va a quedar súper irreal ok o lo que vamos a hacer también es eliminar la esta capa externa y simplemente dejar esta pero verán de que acá hay unos problemas lo que la geometría en la topología del modelo sí acá tenemos un detalle del iris tenemos el detalle del estado de esta cosa al centro de la pupila esto ustedes ven acá es una son no es parte de la textura también pero se sigue generando la sombra oscura súper extraño me pregunto si elimino la oclusión ambiental tal vez acá en los por ejemplo fitness ambiente oclusión a ver si se lo quito si se arregla no tampoco se arregla así que dejarse una oclusión ambiental o no bastando oscuros que a los ojos pero bueno vamos a vamos a hacer algo como ellos y esto como iris y vamos a hacer una algo comprasar zafar con esto la opacidad vamos a subirla a ver color no y gracias también no así que vamos a tratar de estampar acá sobre esta capa y ese opacidad está y fíjense la oclusión ambiental si afecta si está generando una sombra y que no queremos porque si nuestro personaje llega a parpadear esa sombra va a estar ahí entonces se lo vamos a quitar lo que yo voy a traer es una pupila iris que tengo por ahí se la voy a estampar ahora mismo bueno estamos de vuelta lo que voy a hacer es me bajé un iris común y corriente de internet lo vamos a tirar como un recurso para acá en la parte de las sets que va a ser textura obviamente textura en el pero yo voy a iris acá la parte de color así piense que no puedo pintar absolutamente nada y ese material modo ni nada yo quiero pintar con ese iris lo que tenemos que agregar es una paint y cuando seleccionamos esto tenemos un alfa y también tenemos un base color y esa base color que va a ser y si venimos para acá y se lo encajamos tenemos que se pinta y acá veo una mancha que no sé qué es así yo creo que no sé qué es entonces acá esto quedó en contexto obviamente para poder pintar y la dureza la van a controlar con con él acá en la parte de estroco pacífico y no a mi hijita ahora lo voy a encontrar carnes acá un poco más de dureza lo recomiendo hacerlo muy duro y vamos a hacerlo obviamente simétrica yo sé que esto ya lo hice en su momento con el vulvasor que anda dando vueltas ya está muy duro vamos a de esto después le podemos poner un filtro o algo voy a dar un poco más de onda si es que se puede ya que es muy anime muy irreal vamos a encajarlo para él también pueden pintar acá y hacer su trabajo si fíjense que se perdieron todos los detalles de sangre por así decirlo entonces vamos a darle una white mask la paint en realidad vamos a hacer más vamos a dar una black mask una paint que es lo que que es lo que y estoy muy borrador ok no puedo borrar una paint así que tengo que venir acá a sets me vengo a un pincel que no se me pegaba pincel basic soft eso es lo que quiero lograr pero no estoy pudiendo borrar esta liris ok ella es que tanto que soy esto tiene que estar active de nuevo esto y acá en el iris voy a ir despintando partes fíjense que acá está súper mal esa sombra en realidad mi ojo debería haber ido para la raíz y en nuestro caso vamos a ver un poco más para borrador podemos borrar esto recuerden lo que pintamos podemos borrar y volver a estambarlo ahora si me voy al iris me voy al paint y esta necesitaba máscara de capa por lo visto no necesitaba máscara de capa bueno como cambia el color del ojo acá con una con un filtro uno de los hsb creo que era h hsb perceptive van cambiar el color del ojo tal vez algo más otro vez el que estaba si y bajan el lightness un poco más menos esa actuación y van cambiando el color del ojo esto va a estarlo y qué pasa mi ojo parece muerto no tiene brillo no tiene absolutamente nada esto solamente necesita información de color si se piense que hizo fácil que acá todo lo demás por más que todos los que no esté desactivado en los canales que están activos son en realidad lo del paint en el color y ese es solamente una información de color ahora sí vamos a darle información de rugosidad menos rugoso y ser más brillante de información de efecto metálico el que refleja un poco más 30 si tenemos un poco más de vida en estos ojos así que 27 minutos no sé qué mierda de la edición para las siguientes partes son bastante fáciles en la siguiente parte vamos a texturizar kimono cinto en lo que es ropa y después con tiempo me voy a volver sobre esta parte del cabello y más que me molesta bastante nos vemos al siguiente chao chao